Y volvemos a la ciudad de Santa Fe y en eso de valorar las profesiones, los oficios, en el programa anterior estuvimos entrevistando a dos ingenieros varones. En este caso, Nancy entrevistó a una ingeniera, mujer, ingeniera en construcciones. ¿Tenés un debate con los géneros? Te vamos a presentar a la ingeniera Amelia Torrieri. Ella está al frente de un estudio de ingeniería que está abocado a trabajar codo a codo con los estudios profesionales de arquitectura para calcular lo que otros diseñan con el respeto hacia ese diseño y compartiendo ese trabajo con mucha pasión. Integran su estudio no solamente ingenieros, sino también arquitectos. A lo largo de la nota te vamos a ir mostrando obras en las que este estudio puso su sello. Amelia, estás al frente de un estudio de ingeniería con mucha trayectoria y años de experiencia. Sí, la verdad que ya llevamos casi 30 años en el lugar y trabajando, la verdad, bastante. Hay mezclas, hay gente, hay arquitectos e ingenieros. ¿Y por qué la vinculación de las dos profesiones? ¿Dónde está esa necesidad? Hay cierta cuestión que a mí me interesa sobremanera que tiene que ver con la parte de la arquitectura, de respetar la arquitectura y que sea por ahí la ingeniería la opción para los arquitectos de sostener, como digo yo siempre, sus ideas, sus chistes, como dicen ellos en sus obras. Trabajás para desarrolladores, para obras especiales, como te vimos en Antares. ¿Cómo se posicionan en distintas escalas? ¿Vas de lo chico y también a lo complejo? Sí, la verdad que la pasión por calcular o el gusto por calcular no radica en el tamaño de la obra. La verdad que me gusta hacer todo. Así que sí, desde vení a Amelia a Calculame un Dintel para amigos hasta obras de edificios, 20 pisos, es para todo lo mismo la misma pasión. Bueno, vamos viendo imágenes de tus obras en referente a desarrolladores. Entonces, ¿cuál sería la particularidad que hizo que el estudio se posicione tan fuerte? Digamos, ¿cuál sería el plusvalor de ustedes? Yo creo que por ahí tiene que ver un poco con una disciplina y una responsabilidad, que son dos valores que yo siempre los trato de inculcar en el estudio. Bueno, seguimiento en obra, exhaustivo. ¿Has trabajado en obras en las que he estado presente y firmes ahí? Sí, controlar también es una faceta porque a veces el nombre va arrastrado, la responsabilidad de uno a veces va arrastrado por las actividades de otras personas. Así que no está nada mal hacer controles de obra. Bueno, ¿qué parte haces vos dentro del estudio? ¿Cuál te reservás? Todas. Tengo un gran problema con delegar. Pasa todo, todo. Yo controlo, filtro y obviamente tiene que pasar la parte de organización, manejar los tiempos, manejar las entregas, manejar los pliegos, controlar prácticamente todo. Ingeniera en construcción, dentro de los cálculos, hormigón, estructuras metálicas. ¿Cuál es tu pasión? El hormigón, definitivamente. El hormigón, definitivamente.